Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que va a ser de información de Naruto Cross Boruto. Cuando queráis ver vídeos de Naruto Cross Boruto, aparte de que yo de vez en cuando subo uno, siempre os recomiendo el canal de Fonso, que lo tenéis siempre en el apartado de recomendados del canal, así que os recomiendo pasar por su canal si queréis más información de Naruto Cross Boruto. Hago esta pequeña intro para decir que seguramente durante el vídeo haya un montón de errores y para avisar de que voy a estar en directo, voy a estar jugando a Blazing y de hecho os invito a todos a pasaros porque necesito vuestra ayuda, necesito que juguemos juntos al evento de las bandanitas porque queda solo hoy y mañana y ya se cierra y no he conseguido aún la Acquisition Stone completa. De hecho no sé si lo podré llegar a conseguir, en este día de farmeíto es posible que farmeemos bastante, así que seguramente sí, pero obviamente necesito vuestra ayuda, tenéis el enlace en la descripción y estaremos jugando en directo en el canal de Twitch a este evento de las bandanitas para intentar sacar al menos la Acquisition Stone completa, me faltan solo dos, estoy ya a punto de conseguir la cuarta, así que técnicamente yo creo que sí que llegaré a tenerla completa, así que de nuevo os espero en el directo, de nuevo también lo tenéis en la descripción y pues quien no quiera pasarse por el directo pues el resto del vídeo es para vosotros, nos vemos, hasta luego. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de relleno por así decir, ya sabéis que no suelo traer estos vídeos de información de Naruto Cross Boruto, pero al igual que la semana pasada teníamos un montón de cosas en el Blazing, esta semana es un poco más tranquilita y la verdad es que lo agradezco porque necesito tiempo para hacer mis cosas, pero al mismo tiempo pues me he quedado al fin y al cabo sin vídeo, no tengo muchas cosas que hacer, así que vamos a darle caña, vamos a hablar de las cosas que han metido en Naruto Cross Boruto, que al principio me han parecido increíbles y luego me han decepcionado bastante, pero igualmente me han parecido curiosas porque ya sabéis que llevo un tiempo pidiendo, bueno desde que salieron estos nuevos personajes del Blazing, el Shikamaru KCM y el Rockly KCM, dije que sería increíble si pusiesen a todos los personajes, es decir a todos los que empezaron con Naruto, los Genin de Konoha, que los pusiesen a todos, excepto a Hinata y que con Hinata hiciesen una carta especial, una carta dual, que ya sabéis que con Hinata pues Naruto tiene algo especial, imagino que todo el mundo lo ha visto de Last y demás, pero bueno, también en esa batalla, en la guerra tienen un momento especial en el que Naruto se pone detrás de Hinata y básicamente hace un ataque conjunto y sería precioso que sacasen una carta dual tal y como han sacado al nuevo Naruto y Sasuke y sabéis que Naruto, pero bueno ya sabéis mi opinión sobre el tema, que me gustaría que fuesen cartas duales como tal, que estuviesen los dos personajes en uno y no solo en el Splash Art y que aparezcan solo con la Ultimate, me gustaría que fuesen juntos básicamente, que dentro de la pantalla, dentro de la propia misión, esos dos personajes estuviesen juntos. La cosa es que justo antes de que saliesen los personajes duales en el Blazing, ha aparecido la primera carta dual en el Naruto Cross Boruto, no sé si fue antes o fue al mismo tiempo, pero bueno, la cosa es que coetáneo, cerquita uno de otro. La cosa es que salió una carta dual de Neji, en la cual salía con Hinata en la Ultimate y salía junto con ella para hacer la Ultimate, y básicamente hacían los dos una palma en conjunto, juntos lo hacían, vaya. Y la cosa es que han sacado una nueva carta, un nuevo banner con Hinata, en el cual, pues repito, por curiosidad, me llama la atención porque han sacado esta carta de aquí y es básicamente lo que pedían, exactamente porque no es el ataque en sí, pero sí que es el momento, sí que pasa justo después de esto. Personalmente el arte no me ha gustado prácticamente en lo absoluto, pero lo que me ha decepcionado mucho es la Ultimate como tal. Ahora nos meteremos a verla, pero básicamente sí, es lo que pedía, parece ser que Bandai me escucha, incluso aunque no... Pero te has equivocado el juego, Bandai. Yo te lo pedía para el Blazing y me lo ha sacado en el Naruto Boruto. Igualmente, vamos a verlo, que es lo que repito que no me ha gustado de este Jutsu, este Ultimate. Por aquí nos dicen que golpea a los enemigos con los 8 trigramas, 64 palmas, hace muchísimo daño y básicamente inflige parálisis durante un largo tiempo, lo cual está bastante bien. Y lo que también dice es que inflige daño aumentado contra los enemigos a los que le hayamos aplicado parálisis. El cooldown es de 60, no recuerdo y tampoco lo desconozco mucho, ya sabéis que esto lo podéis mirar en el vídeo de Fonso y demás. No sé si es 60 en todos los niveles o es 60 con la ulti al máximo nivel aquí en nivel 5. Esto no os lo puedo asegurar, yo desconozco esta información, pero básicamente eso. Tenemos un cooldown de 60 segundos que es un minutito, no está del todo mal. Pero bueno, por aquí, no sé si se podría mirar. Sí, vale, no cambia. Por lo menos entre... No, en ningún momento. Eh, pues mira, esto no lo sabía yo que se podía mirar aquí. Pues mira, ya he aprendido algo más sobre el autocross Boruto. Pero interesante, interesante. Parece ser que el chakra cost no cambia tampoco. Imagino que chakra cost es el CP cost, ¿no? Que también os digo, estoy un poco perdido. Pero bueno, la cosa es que es eso, que hace más daño si el enemigo está paralizado. Imagino que alguna de las técnicas nuevas paralizará al enemigo. Pero lo importante, vamos a ver la animación. Vamos a ver la animación porque me ha decepcionado bastante. Esto es una ultimate. Que ojo, que como ultimate dentro del autocross Boruto no me parece de las peores. De hecho, no está mal. Pero bajo mi punto de vista te están vendiendo algo que no te han sacado, ¿no? Porque ahora veremos que nos acercamos por aquí. Aparece el enemigo, que en este caso es Neji. Y la ultimate son simplemente golpes. Y ya está. Así que es cierto que eso me parece curioso porque si por lo que sea matas al enemigo que tienes delante. O a los enemigos que tienes delante y lanzas eso. No sé si eso golpea al enemigo como tal y los atraviesa y puede golpear a varios. O si se para en el primer enemigo. Eso habría que comprobarlo en un evento normal. Pero no lo vamos a poder comprobar porque obviamente no tengo la ultimate. Pero de nuevo me decepciona porque no sé. ¿Para qué pones a Naruto en el splasar? ¿Para llamar la atención? Supongo. Yo creo que seguramente sea para llamar la atención. Porque no tiene ningún tipo de sentido que pongas a Naruto en el splasar si luego no va a salir. Al igual que sí que metieron a Hinata en el splasar de Neji y sí que salía. Pero bueno, vamos a ver esto por aquí. Que básicamente sería el Byakugan sello. Que dice que le da al usuario un efecto adicional durante el tiempo. Que hace que selle. Básicamente los autoataques se supone que pasarían a sellar. Vamos a comprobarlo. Vamos a probar todos los yuchos. Que esto es algo que me gusta muchísimo que tienen auto... No. ¿Ese es el yucho nuevo? ¿También? No sé. Ahí tenemos esto. Imaginamos que ahora... Vale, perfecto. Nuestros básicos sellan. Esto está bastante bien. Esto está bastante, bastante bien. Imagino que esos son yuchos de antes, ¿eh? O sea, lo que sí que parece que tiene también bastante cooldown. Me gustaría comprobar cuánto tiempo más vamos a tenerlo. Vale. Pues parece ser que cuando llevamos tres cuartos del cooldown del... De la habilidad. Parece ser que se nos vuelve a resetear. Pero bueno. Bueno, que se nos vuelve a resetear. Que la perdemos. Es decir, no podemos encadenarlas. No vamos a poder encadenar este tipo de habilidad. Es decir, lo vamos a perder. Y al tiempo lo vamos a poder volver a activar. Igualmente, pues no está del todo mal. Me gusta. El tema del sellado es algo que molesta muchísimo. De verdad. Y imagino que este tipo de habilidades son las que se suelen activar prácticamente siempre. A veces spawnea al ninja en cuestión. En la Steam Battle, etc. y todo lo demás. Suele ser lo que se activa directamente. Pero bueno. Luego tenemos por aquí... Un yucho más. Que es el counter. Otro counter de nuevo. Que nos dice lo siguiente. Hace daño con una palma. Y incrementa el daño contra los enemigos sellados. Mira, aquí tenemos el combo. Que ya vemos que podemos sellar con el otro jutsu que tenemos. Y aparte, esto aumentaría... Y eso que estén sellados aumentaría el daño de este jutsu. Que mola. Me gusta la animación. Pero... De nuevo. Aquí tenemos un pequeño problema. ¿Dónde está la parálisis? Porque si lo que necesitamos para que la ultimate haga más daño es parálisis... No la podemos aplicar de ninguna forma. Al menos con este personaje. Ya sabéis que... Los personajes que lleves de aliados... No siempre hacen lo que tú esperas que hagan. ¿No? No... Es muy extraño el hecho de que... Tú... Te esperes. Al hecho de que... Bueno. Tengo un aliado que... Que con un jutsu aplica parálisis. Está bien. Voy a esperarme a que aplique parálisis. Luego tiro mi ultimate. Normalmente con eso vas a perder bastante tiempo. No creo que sea lo mejor. Pero bueno. Supongo que es algo... A tener en cuenta. También han metido un banner nuevo de... De narutín. Con el cual podemos tirar por 400 per... Por 400 shinovites. Un rate up de... De estos personajes. De este narutín. De esta ulti supuestamente. Y parece que también de... Este jutsu es buenísimo. Y me gustaría tenerlo. Pero bueno. Ya no utilizo a Naruto. Utilizo al Naruto Hokage. Que es mucho mejor. Que es una versión mejorada de este jutsu. Así que... Vamos. Perfecto. Y esta carta sí que la tengo. Está bastante chula. Pero bueno. A Naruto ya hace bastante tiempo que no lo uso. Al menos en esta versión. Igualmente las dos ultimates que tiene. Ya las tengo. Así que este banner no me interesa para nada. Lo que sí que voy a hacer. Va a ser tirarle un single a este. A ver si tenemos suerte. Por lo que sea. Y básicamente nada más. Lo que también han metido son las team battle. Y relacionado con las team battle. Tenemos una nueva... Para que veáis que están activas. Supongo que le daré un poquito de caña. Para ver si subo. Pero ya sabéis que no tengo mucho tiempo. A ver si subo a 2000. 2000 y poco. Durante esta team battle. Es el mejor momento para subir scrolls. Bajo mi punto de vista. Así que aprovechadlo. Y encima se supone que vamos a poder conseguir ataques objetos especiales. Correcto. Los kunais. Que de verdad que os los recomiendo 100%. Porque están muy pero que muy bien. Bustean las estadísticas de vuestros personajes bastante. Fijaos que tenemos 490 de ataque extra. Y tendríamos por aquí 735 de vida extra. Y 420 de defensa extra. Y lo que mola del kunai. Es que aumenta el daño de los jutsus ultimates del impact. Esto realmente nunca lo he... Me he centrado en verlo. Pero básicamente si nos metemos en alguna ultimate. Por ejemplo nos metemos por aquí. En equipment. Bueno podría meterme en la lista de cartas. Mejor. Es que disculpadme. No estoy acostumbrado a hacer vídeos de Naruto que no es bruto. Pero básicamente estas son las... Los elementos de los personajes. Básicamente vamos a filtrar por aquí. Que creo que el impact es el amarillo. Creo. Creo. Muy seriamente. Porque no os lo puedo confirmar. Pero creo que sí. Que si nos metemos aquí. Podríamos ver... No. No me sale la info. Necesito la info. ¿Dónde está el elemento de la carta? ¿Dónde está? De verdad que me da muchísima rabia estas cosas. O sea. Me están dando aquí la información de la carta. Me dicen cuál es el elemento. Que aquí me dice... Que aquí arriba me pone uno. Y aquí abajo me pone otro. O sea. Es decir. Aquí arriba me sale un kanji. Y aquí abajo me sale otro. ¿Y cuál es el bueno? No entiendo nada. No entiendo nada. Este es verde. Mientras que el de arriba es amarillo. ¿Dónde están los filtros aquí? ¿A qué filtro le tengo que hacer caso? Aquí filtro por azul. Están todas filtradas por azul. Pero luego aquí esta es roja. Yo no entiendo nada. Yo de verdad que lo de Naruto Corporuto no... Hay cosas que no comprendo. No lo entiendo. Si hay alguien que me lo pueda decir en los comentarios. Por favor. Pero bueno. Básicamente aumenta el daño de los Jutsus y Ultimates. Que son de la naturaleza Impact. Que es una de esas cinco naturalezas. Que no te dicen en ningún momento cuál es. Así que no sé. Igualmente si tenéis algún Jutsu Impact. Que seguramente tengáis. Y alguna Ultimate Impact. Que seguramente tengáis. Pues se puede aprovechar. Así que dadle caña a estas Team Battle. A ver si tenéis suerte. Y de nuevo conseguís esos Kunais. Y esas... Y esos chalecos. Que igualmente aunque no tengáis este tipo de Jutsus. Pues aumentan muchísimo las estadísticas de vuestros personajes. Y merece la pena. Y por último. Algo que me ha llamado también bastante la atención. Es la última información sobre el tema de... De esta nueva Team Battle. Y es que han metido un... Un edificio no. ¿Cómo se llama esto? Se han metido una nueva... Es que no son edificios. No sé exactamente qué es lo que es. Instalación. Nada más de dejarlo en instalación. Pero básicamente han metido un nuevo evento. En el cual podemos conseguir una nueva instalación. Y aparte creo que son 35 Sinovites. Yo ya lo he hecho. Y básicamente la instalación que podemos conseguir es esta. Os digo lo que me ha parecido. Porque realmente no sé hasta qué punto funcionará. Imagino que será como una trampa. Que tendrá que pisarla al rival. La tengo que probar porque no lo sé. Y de nuevo no he jugado aún. Así que no lo he podido ver. No sé si alguien se lo pone en su fortaleza y demás. Pero básicamente nos dice que resucita un ninja. Invoca un Sinovite que haya muerto. Y lo pone en... Y que esté en tu posesión. ¿No? En este caso. Normalmente sabéis que en las Fostres tenemos 4 Sinovites que invocamos. Y luego los 4 que estarán defendiendo como tal la fortaleza al final. Pero básicamente entiendo que si han matado a uno de nuestros Sinovites. Si pisan esto. O si se acercan a esto. Repito. No sé si es una trampa o algo por el estilo. Parece ser que no. No es una trampa. Así que entiendo que al entrar. Se activará. Y resucitará a uno de estos Sinovites. Lo cual me parece bastante cheto. Y al mismo tiempo. No del todo. Porque también te dice que no se va a resetear la barrera. Sabéis que normalmente. Repito. Hay 4 Sinovites. Y hasta que no matas a los 4. No puedes entrar a la fase final. Sin recibir daño. Si que es cierto que una vez terminas con uno. Puedes entrar. Pero recibiendo un montonazo de daño. Lo cual no os recomiendo. Porque podéis provocar un maravilloso huipe. Pero básicamente. Y aparte conseguís menos. Menos scrolls. Porque si los matáis a todos. Conseguís más scrolls. Etcétera. Pero básicamente. Si te resucitan a un ninja. No se va a resetear la barrera. Es decir. Si tú has matado a uno. Había cuatro. Y se te ha reseteado. Y se te ha bajado la barrera a tres. O poniendo el mejor caso. El caso más sencillo de entender. Si has matado a todos los ninjas. Y resucitas a un ninja. Con esta instalación. No se te va a resetear de nuevo la barrera. Pero bueno. Igualmente resucita a un ninja. Y puede tocar los huevos. Una segunda vez. Esto lo puedo ver muy molesto. En el caso de que resucites. Por ejemplo. A un Deidara. Que sabéis que. Toca muchísimo las narices. Porque nada más spawnear. Si o si hace ultimate. Así que esto puede volverse bastante loco. No se si se utilizará. Imagino que si. Porque obviamente al fin y al cabo. Lo que te suele matar. Dentro de las fortress. Básicamente son los ninjas. Que están. Puestos por ahí. Las trampas. Ese tipo de cosas. Solo molestan. Las. Como decirlo. Las salamandras. Las estas. Las arañas. Eso suele molestar únicamente. Pero lo que te puede matar de vez en cuando. Es un ultimate random. De uno de esos ninjas. Es un jutsu random de uno de esos ninjas. Y si spawnean más veces. Es decir. Podemos hacer que spawneen más veces. Pues son más oportunidades. De que uno de nuestros ninjas maten a los rivales. Así que hay que tener cuidado. Igualmente me gusta. No se cuantas hemos podido conseguir. Dame un segundito. Porque es básicamente esta misión. Que solo hay una misión. Ahora mismo no hay ningún personaje para farmear. Lo cual me ha llamado bastante la atención. Pero bastante. Pero básicamente de aquí hemos conseguido una. Y de aquí no se si hemos conseguido otra. Parece ser que solo podemos poner una. En nuestra fortaleza. Que de nuevo. No está mal. La probaré. La probaré. Y si eso. Traigo un vídeo. Algo por el estilo. Siempre digo. Voy a traer vídeos de Naruto con Bruto. Y luego no lo hago. Igualmente. Muy interesante. Muy interesante. Una actualización SOS al fin y al cabo. Porque repito. No hay nada nuevo. Como tal. Aparte de ese nuevo Summon. Pero no han metido la misión para farmear a Hinata. Que de hecho. Hinata se farmea de aquí ya. Entonces no tiene mucho sentido. No se si en algún momento tuvo. No se si en algún momento tuvo. ¿Dónde está Hinata? Yo se que se farmea por aquí. No se si en algún momento tuvo su evento propio. Pero actualmente Hinata se farmea de aquí. Con lo cual lo que acabo de decir. No tiene mucho sentido. Pero bueno. No tengo nada más que decir gente. Tengo que entrenar esta cartita. No se si lo tendré que hacer. Es que de verdad. Estoy muy orgulloso. De lo que he hecho con mi. ¿Qué estoy haciendo? De lo que he hecho con mi box de Naruto Cross Boruto. Estaba hecha un desastre. Y ahora mismo me sobra todo por todos los lados. Os lo prometo. Es placer lo que siento con esto. Pero bueno. Lo que voy a hacer va a ser. Poner aquí con Ninjutsu. Y vamos a filtrar por Shinobi. Porque así me entero de si puedo vender esa carta. O me hace falta para algo. Y lo tenemos a nivel 6. Así que lo que voy a hacer con esta carta. Directamente va a ser. Venderla. Y de nuevo vuelvo a tener mi box de Naruto Cross Boruto. 100% limpita. Y es que es maravillosa. De verdad. Todo ahí entrenadito. Nada sin entrenar. Nada sin su candadito. Es todo maravilloso. Estoy muy contento con el trabajo que he hecho con este juego. Ya por farmear solo me queda el Gai. Y Orochimaru. Que de nuevo creo que llegará dentro de poquito. Y para terminar vamos a tirar un single. Un single solo. Porque a pesar de que me decepcione bastante. Lo que viene a ser la ulti de Hinata. Pues vamos a tirar un single. A ver si cuela. Que sabéis que de vez en cuando te sale un dorado random. Últimamente estoy teniendo relativa buena suerte. Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo probar. Seguramente sea un 3 estrellas. Un 2. Etcétera. Pero bueno. Por probar. Ahí está. Un 3 estrellas. Maravilloso. Un Jutsu de Gakuro que seguramente tenga que entrenar. Así que nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!